A la guitarra Trae la bandera del deseo cuando me hiere la última hora Al vislumbrar tu mirada prodigiosa sé que no moriré Al revolver los fantasmas del pasado cuando atravieso el umbral peligroso Al vislumbrar mi secreto más precioso sé que no moriré Ahora sé que no he de morir sé que no moriré Sé que no he de morir sé que no moriré Al acabar con el hambre de la tierra cuando camino hasta el fin de la noche Al blanquear mi corazón más azabache sé que no moriré Al comprender este mundo de dos bandos cuando despierto de todos los sueños Al regresar a la patria de tus besos sé que no moriré Ahora sé que no he de morir sé que no moriré Sé que no he de moriré sé que no moriré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que no hay de moriré sé que no moriré Sé que no hay de moriré sé que no moriré ¡Gracias!